Música Cuando se no, ni la fuerza ni la violencia, abrió el corazón, como podré, sin mis puñas y con paciencia, imponer la paz. Música Llevas, lleven judas, sublime, entrega total a los jóvenes, pobres, sin techo de ideal. Tocad, campana, tocad. Es el primer aniversario del inspector, que encabeza las obras de nuestra inspectoría y de toda familia celestial. Con sabiduría. Salud, Padre Cristóbal. Admito, salud. Tocad, campana, tocad. A la guía de nuestra casa, felices están los nuevos directores, que declararon ser los animadores de los hermanos y de la respectiva audición. Animado de entusiasmo y fervor para trabajar cómodo brusco en la congregación. A los toques de las campanas, todos nos unimos y en fraternidad, con nuestro tito salenciado a su bispo local, para cantar con su sabente y a la humanidad. ¡Que viva Don Bosco! ¡Que viva Don Bosco! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias por ver el video.